¡Suscríbete! La verdad es que, bueno, de por sí Vortex no ha salido oficialmente con la versión completa, ni siquiera en Android, así que ¿nos podemos esperar un Vortex en el futuro en la Apple Store? Posiblemente sí y posiblemente no. Uno, porque digamos que las aplicaciones que se hacen en Apple Store o App Store, digamos que tienen que pagar como una membresía de la aplicación, tienen que pagar al mes una cantidad de dinero, bueno al mes no, al año tienen que pagar una cantidad de dinero a Apple Store por tener su aplicación ahí, porque si se supone que la van a poner paga, pues ahí está la cosa, ¿no? La van a poner paga, porque de por sí ya en Android es paga, pero obtendríamos 7 días gratis ahí, eso lo voy a dejar para otro video, así que bueno, vamos a seguir con este. Y hablando sobre Vortex, sobre cuando voy a hacer otro sorteo de cuentas de Vortex, chicos, si este video llega a 50 likes, hago un sorteo de cuentas de Vortex en mi canal de Twitch en directo, voy a sortear una cuenta de Vortex en directo, así que si este video llega a 50 likes, voy a avisar cuando voy a hacer el directo para sortear esa cuenta de Vortex, y además, que no solo voy a sortear una cuenta de Vortex, voy a estar sorteando cuentas de NVIDIA Games, o sea, a mí me sirve un normal NVIDIA Games, y voy a estar creando muchas cuentas para ustedes, para los que les da ese error de NVIDIA Games que no los deja jugar por el error del registro de la White Plist, el error este del internet, chicos, voy a estar creando muchas cuentas de NVIDIA Games en el directo, y además, voy a sortear la cuenta de Vortex, así que dejen su like para llegar rápido y hacer ese directo en Twitch bastante rapidichi, para que ustedes ganen una cuenta de Vortex, o para que yo les dé una cuenta de NVIDIA Games si les da algún error la aplicación. Y bueno, hablando un poquito más sobre Vortex y Apple Store, yo digo que en sí, sí podrían sacarla, porque si haya un super boom, tendrían más apoyo en iPhone que en Android, porque hay más usuarios que quieren comprar en iPhone que en usuarios que quieren comprar en Android, porque los usuarios de Android somos más de cosas gratis que de cosas pagas, ahora las cosas pagas son más de los usuarios de Apple Store, así que Vortex crecería un montón en plan financiero, podría meterle mucho a la aplicación, podría invertir bastante en nuevos servidores, podría bajar el precio de la membresía, o sea que esto nos beneficiaría a nosotros muchísimo, demasiado, porque Vortex con ese boom de que le están llegando muchos usuarios que de verdad compran y bueno, mantienen la membresía mensual, 10 dólares mensuales, con Apple Store, cuando la saquen ahí, los usuarios de iPhone o iOS, como le quieran decir, van a estar constantemente pagando la membresía, porque es de verdad que sí, hay más usuarios iOS que pagan, o sea que les gustan las cosas pagas, o sea confían en ello, confían en ello, que nosotros los de Android, o sea nosotros vemos una aplicación en Android, paga y no es necesario pagarla, porque nos podemos descargar el APK, pero la cosa no es tan sencilla en iPhone, porque ahí no hay APK, ya juro tienes que, bueno no sé si existe alguna forma de conseguir algún juego gratis, así que bueno, no, esa es la única forma, no hay ninguna forma más sencilla que comprar o descargarte una aplicación gratis desde la Apple Store, ok, o sea, es la única forma de descargarte apps en iPhone, iOS, desde la Apple Store, no sé si hay una forma de descargarse cosas gratis, pero bueno, es la única forma que conozco y cuando Vortex saque eso, va a ser un super boom para los, claro, para los iPhones que no son compatibles con Fortnite oficial, tales como el iPhone 6, el iPhone 5, el iPhone 4, esos tres móviles, y créanme que hay muchos usuarios con esos móviles, o simplemente pues más usuarios, o sea, Fortnite va a ir aumentando los requisitos, tal vez el iPhone 6S ya no sea compatible en el futuro, y va a tener, y el iPhone 6S va a tener que recurrir a Vortex por juegos en la nube para jugar, y eso, esa es la cosa chicos, puede ser que Fortnite aumente los requisitos, y ya no sean compatibles algunos teléfonos de la antigua, con Fortnite oficial, o sea, la Fortnite de toda la vida, la beta que está en Apple Store, por lo menos, en algunas tablets, iPhones, S6, S5, S4, no va a ser compatible Vortex, por la sencilla razón que se van quedando atrás y se van deteriorando, o sea, van quedando obsoletos prácticamente, igualmente, igualmente con las tablets, las tablets de iOS, de Apple, igualmente hay muchas tablets que se van a quedar incompatibles, no van a ser compatibles más con Fortnite, y lo único que van a hacer, o el único caso que podrían recurrir sería Vortex, a menos de que, boom, NVIDIA Games saque, pues, su aplicación en Apple Store, estaría bastante bien, porque es gratis, pero no tienen los mismos recursos que tiene Vortex, Vortex tiene un poquito más los servidores organizados, más complejos, más compatibles, más estables, es lo que quiero decir, o sea, mantienen sus servidores muy limpios, más limpios que los de NVIDIA Games, porque claro, NVIDIA Games tiene unos servidores limitados, ahora, Vortex, no, tampoco es que los tenga ilimitados, pero sí tiene bastante calidad y recursos, tiene bastante infraestructura para manejar todos los usuarios que vayan entrando a la base, a su juego, a la aplicación, pueden mantener eso, porque ya que la aplicación es paga, van invirtiendo en eso, y mantienen la aplicación con ese dinero que la gente paga, ahora, en NVIDIA Games no estamos pagando nada, cero, cero, de cero, de cero, no pagamos nada, y no sé de dónde sacaran la plata, igual la sacan de la misma empresa de NVIDIA, o sea, muchos me han, o esto es bastante fuerte, me acabo de acordar, mucha gente me ha estado diciendo por los comentarios que no es NVIDIA, es NVIDIA, y a mí se me olvida, a mí me dicen eso, pero es que se me olvida, y digo NVIDIA, se me olvida de verdad, voy a pronunciarlo desde ahora bien, NVIDIA y no NVIDIA, así que bueno, vamos a concentrarnos en eso, y bueno, creo que esto sería todo chicos, recuerden activar esa campanita, suscribirse y dejar un comentario, por supuesto, deja tu like para sortear la cuenta de Vortex y sortear cuentas de, digo, sortear no, darles cuentas de NVIDIA Games, NVIDIA Games, que digo, no NVIDIA, así que nada chicos, espero que les haya gustado, alguna posibilidad de la fecha cuando saquen Vortex para ProStore, yo calculo que cuando ya Vortex saque oficialmente en Android la versión completa, no sé, en algunos, tal vez si ellos se los proponen, solo si ellos se los proponen, y de verdad quieren animarse a crear la aplicación para App, ProStore, o iOS, o iPhone, como quieran decirle, podría salir seguramente después de que saquen la versión oficial en Android, así que nada chicos, pendientes cuando saquen la versión oficial en Android, porque no creo que se tarden mucho haciéndola para Apple Store, o sea, sí, es como hacer una aplicación desde cero, pero no tan desde cero, porque ya llevan una experiencia acumulada cuando hicieron Vortex en Android, así que no sería tan difícil, digamos, que hacerla para Apple Store, así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este video, recuerden suscribirse, activen esa campanita, y dejen su like, que es lo más importante chicos, dejen su like, y opinen ustedes, ¿será que Vortex puede llegar a sacar su aplicación para iOS en un futuro? Yo lo veo entre un 50 y 50, entre sí y no, chicos, me despido, recuerden dejar su like para sortear esa cuenta en directo de Vortex en mi canal de Twitch, recuerden chicos, Twitch slash Blader, vayan a seguirme por si las moscas y algún directo sorpresa sorteando cuentas, no se sabe, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!